Que Beatriz había estado conmigo, Beatriz ha ido a mi casa, después a junta, esa reunión que yo tuve con ella, ella salió a buscarme, ella salió a llamarme, ella salió, quería hablar conmigo, ella me llamó por teléfono a mí, donde yo le dije, bueno, que ese día no podía, pero si al otro día vine, hablé con ella, que estuvo en la casa del hermano de ella, y bueno, pero yo no sabía con qué me iba a encontrar, si era alguna trampa que ella me estaba haciendo o algo así, pero vine, puse el celular a grabar y grabé, una hora y media más tengo grabado. ¿No sabía que estaba grabando? No, no, no sabía nada, yo tenía el celular puesto en el bolsillo y como si tal cosa, pero... ¿Qué dijo? Y bueno, ahí me dijo que ella quería que hacía tiempo, años, que yo le creo que es chiquita, ella es 10 añitos para adelante, y ahí me dijo a mí que ella quería hablar conmigo por el motivo que no era lo que ella decía, que la fiscalía lo tiene amenazada a ella, que ella quiere decir la verdad, pero la fiscalía le dice no, eso sale en el audio, que la fiscalía le dice que no, que tiene que decir lo que ella, ellos le dan, le dan un papel escrito, me dice, porque yo le dije, ¿lo tenés al papel? No, me dice, apenas yo se lo voy a declarar, se lo tengo que entregar, dice ahí en la salida. Entonces, dice yo, jamás, jamás, dice el Mariano, le hizo nada a mi hermana, si eso se lo han llevado para la trata, es igual que la soledad. Yo jamás hablé y dije, dice que Mariano había matado a la soledad, o que sabía algo de la soledad. Eso me lo dijeron ellos que dijera, ellos me dijeron que dijera todas esas cosas, lo de la fiscalía, la gente de la fiscalía, me dijo, no me dijo quién era ni quién era. Entonces me dice, la gente de la fiscalía es la que a mí me tiene, le dice, amenazada, para que yo mienta, para que el Mariano quede preso.